Hola amigos de TQ Ecuador, nos encontramos esta vez en la octava entrega de regalías de los premios Sarime y Soprofón. Soprofón es la entidad de gestión colectiva que representa a la sociedad de productores de fonogramas. A partir del año 2009 firmamos un convenio con Sarime mediante el cual representamos la ventanilla única de recaudo. Nosotros somos quienes llegamos al usuario y cobramos la licencia por uso de la música. Que TQ Ecuador es una nueva forma de disfrutar nuestro país. Felicidades para TQ y que viva TQ Ecuador. Soy Piedad Torres, vive el Ecuador, viva nuestra música. Un beso para ustedes. Feliz, ¿no? Feliz de podernos reunir en un solo sitio todos los artistas y poder recibir esto tan importante y tan beneficioso para nosotros que día a día estamos haciendo un esfuerzo gigante por colocar la música en las radios, en los medios. Cada mañana yo te amo, mi alma cabe en tus pasos. Muy bien, muy feliz y contento de que Sarime esté cumpliendo justamente con el pago de las realidades de los autores, de los artistas, de los músicos. Todo esto aporta para poco a poco lograr ser una industria grande musical en el Ecuador. Soy Nathalie Silvana y te invito a descubrir TQ Ecuador, la mejor forma de disfrutar Ecuador. No te lo pierdas. Nos sentimos realmente contentos, más que por el hecho de lo que se reciba, por la asociación en sí. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Soy Jorge Aguirre, director del trío colonial y quiero enviar un afectuoso saludo para TQ Ecuador. Y los invitamos para que visiten la página web. Mañana yo te amo, mi alma cabe en dos palabras, te llamo. Yo soy Máximo Escaleras y a través de TQ Ecuador los invitamos a una nueva forma de disfrutar el Ecuador. Amigos amigos, somos Mauricio Orlando, los hermanos Núñez. Les enviamos un saludo cordialísimo para TQ Ecuador, la mejor forma de disfrutar el Ecuador. Bueno, a toda la gente que está en TQ Ecuador, una nueva forma de disfrutar el Ecuador. Les mando muchísimos saludos y gracias por apoyar la música que hacemos en mi país. Y nos estamos viendo pronto. Chao.